Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide y ahora vamos a hablar de la película Denon parte 2, o sea, La Monja 2. Película que ahorita está en cartelera. La Monja 2 el cual habla de este matrimonio de los Warren y entonces hicieron el conjuro 1, 2 y 3. De ahí salió Annabelle, que era una muñeca que tenía este matrimonio, que supuestamente estaba poseída, entonces también tenemos Annabelle 1, 2 y 3. Y en el conjuro 2, bueno, uno de los espíritus que aparecen, uno de los demonios más bien malvados que aparece, bueno, es Balak, que está personificado como La Monja. Entonces tuvimos La Monja 1 y ahora tenemos La Monja 2. Además de eso, creo que está una de La Maldición de la Llorona que también pertenece a todo este universo. Entonces, si las contamos, pues son 3 de los Warren, 3 de Annabelle, ya son 6, las 2 de La Monja 8 y la de La Llorona 9. Entonces, esta es la novena película de este universo. Y resulta que esta película está dirigida por Michael Chávez. Este director ya había hecho El Conjuro 3, que la verdad es una película muy lamentable. De hecho, aquí tenemos la crítica en el canal, por si la quieren ver. Y también hizo La Maldición de la Llorona. Entonces, esas son las películas que había dirigido este señor. Y bueno, una vez más está protagonizada esta película por Taísa Farmiga. Lo digo porque la primera parte también. Y otro actor importante por su personaje, pues sería Jonas Bloquette. Porque, pues una vez más, aparece como Maurice, el Frenchie, ¿no? Y que este personaje Frenchie será muy relevante en esta segunda. ¿Por qué? Porque la sinopsis es muy simple. Y es que La Monja regresa y ya lo sabíamos. Porque desde la primera parte, en el personaje de Frenchie, se quedó este demonio. Entonces, este hombre está poseído. Y, pues, resulta que el sujeto está trabajando en un internado de niñas. En el cual está empezando a haber asesinatos. Lógicamente sabemos como espectadores por qué. Y, pues, resulta que la iglesia, el clérigo, se entera de esta situación. Y entonces le habla una vez más a la hermana Irene o a la novicia. Que, bueno, como que hay tan entender que las monjas saben de una anécdota que ocurrió hace un tiempo con una monja. Y que luchó contra este demonio y que lo acabó. Y con el sacerdote este que en aquella película lo interpretaba Demian Bichir. O sea, estoy hablando de la primera película. Y entonces está esa historia, ¿no? Que se convirtió como en leyenda. Bueno, pues aquí los jefes del clérigo le dicen es que tienes que luchar otra vez contra el demonio. O sea, le dicen a la novicia porque, pues, tú eres la única que pudo contra él. Bueno, entonces, digámoslo así, estamos viendo una película de terror o de cuestiones sobrenaturales. Pero el manejo del film parece una película de superhéroes. Y, de hecho, como está manejada todo este proyecto y todo este universo cinematográfico, pues, nos recuerda, obviamente, a Marvel. O sea, aquí la novicia Irene, pues, resulta que se adentrará en una aventura junto con otra monja que, por cierto, es afroamericana. Lo digo porque, pues, para que no se enojen la gente, porque tiene que haber diversidad en el casting, ¿no? Como siempre. El personaje de Mian Bichir no sale, ahí te dirán por qué. Pero bueno, es exacto la continuación de aquella película. Sí, tengo que mencionar antes que a mí me gusta mucho el Conjuro 1, me gusta mucho el Conjuro 2 y hasta ahí. O sea, todas las demás me parecen bastante mediocres o muy malas. O sea, ahí es depende de qué proyecto. Y la realidad, pues, la monja, hablando específicamente de este proyecto independiente, pues, la monja a mí nunca me gustó. Se me decía una película bastante chafa. Se me decía una película que se basaba mucho en jumpscares. Y la estructura del guión me pareció nefasta porque tiene un giro de tuerca que es muy torpe. O sea, esa es la realidad. O sea, te hacen creer que hay muchas monjas en este lugar, en este convento. Y resulta que desde antemano te habían dicho como espectador que no había monjas. Entonces, ese era un gran problema con la película. A mí se me hizo un desastre. Así que este film dirigido por Chávez, y vuelvo a decirlo porque el Conjuro 3 es una porquería. Y lo de la llorona, Dios mío, o sea, por eso me reía hace rato. O sea, no puede ser que dirija esta película este señor. Pero bueno, ok. Sí tengo que decir que es una película muy mediocre. A nivel técnico, pues, sí tiene una fotografía que pasa. Sí tiene una ambientación que puede ser funcional. Sin embargo, a mí me parece sumamente oscura. O sea, me parece demasiado oscura. O sea, se va a un extremo. Las actuaciones están al servicio de una historia bastante débil. Ya que la historia es la pelea del bien contra el mal como superhéroes. Y sin ningún aspecto de profundidad. O sea, aquí sí no estamos hablando de un tema en donde puedas decir, bueno, pero es que te está hablando sobre la ética, sobre la mortalidad, sobre las cuestiones religiosas, sobre... No, 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 no. Aquí esta película se va a lo facilón. La monja tiene que llegar a destruir a el demonio de la monja. Y entonces es, a ver, vamos a luchar uno contra uno. Y hay que salvar a Frenchy porque pobre Frenchy. Y entonces también hay que cuidar a todas estas niñas porque también... Qué conveniente, ¿no? Resulta que este demonio está justo en este internado porque está buscando algo. De hecho, ese algo se le mencionará en la película. Y entonces, no, es que ese algo es bien importante. Y resulta que está ahí, casi, casi debajo de un lugar que ni siquiera está bien escondido. Entonces, dices tú, uf, o sea, tienes que hacer muchas concesiones con la historia. Es cierto, hay momentos que tiene violencia y eso, pues, te aliviana un poco la película porque, bueno, hay asesinatos que son contundentes de los personajes y, pues, está bien. Es una saturación de jumpscares. Es increíble. O sea, esta película no es de miedo ni de terror. Lo único que te quiero ocasionar es sustos cada minuto y medio. Y lo peor del asunto es que no son sustos dramáticos. Son sustos subiéndole al volumen del audio, ¿no? Del film. O incluso escenas de que la monja levanta la mano, incendian a un padre, se cae algo, explota una esquina. O sea, y francamente estás viendo una sarta de estupidez tras estupidez. Ahora, sí tengo que decir que, a pesar de todo lo que acabo de mencionar, el personaje de Taísa Farmiga no cae mal. O sea, ella no cae mal. Su personaje está bien, se parece mucho al de la primera parte. O sea, está bien continuado. Y lo mismo pasa con el personaje de Frenchie. De hecho, el sujeto es muy carismático. Entonces, bueno, eso alivian un poco. Luego tiene otras cosas positivas, como hay ciertas situaciones oníricas, porque este demonio como que está persiguiendo el aura de esta novicia. Entonces, ella de repente va de un lado para otro. Y resulta que, pues, el demonio se le aparece de diferentes maneras. De hecho, en el tráiler, tristemente, te muestran una escena de muchas revistas pegadas hacia una pared. Es una lástima que lo pongan en el tráiler, ya que la secuencia, pues, es de lo mejorcito del film. Igual, tengo que mencionar que el inicio, a pesar de que los efectos especiales también están muy digitalosos y que muchas veces se ven bastante burdos, pero el inicio, a nivel dramático, lo que le ocurre al sacerdote frente al niño está bien. O sea, me gusta, tiene secuencias que entretienen. Hay un monstruo también que aparece ahí en el internado ya al final, de hecho, en la pelea final. Y que, pues, tampoco está mal. O sea, ahí incluso se nota algo de maquillaje. Entonces, está bien. Cierto manejo de atmósfera cuando se ve, porque, insisto, es demasiado oscura, pero cuando se ve, funciona. Y hay que decir algo a su favor. Y es que creo yo que es mejor que su antecesora. Eso sí. Y además, es mejor que La Maldición de la Llorona y El Conjuro 3. Lo menciono, porque es el mismo director. O sea, entonces, cuando ves a este director, dices, uy, qué miedo. Y no, no, la verdad, esta película no es tan terrible. O sea, las expectativas mías serán bajísimas. Y después de verla, pues, puedes decir que me entretuvo. Tampoco es muy larga. Entonces, no llega ni a las dos horas. Entonces, me entretuvo. Ahora, anteriormente dije todos sus defectos. Y es que son defectos que ya tiene este universo cinematográfico. Insisto, voy a finalizar con que este proyecto se parece mucho a las películas de Marvel. Estábamos hablando que es la novena de este universo. Acuérdense cómo era la novena del universo de Marvel. No estaban mal. No estaban, o sea, no eran terribles. De hecho, estaban como en la fase dos, más o menos. ¿Cómo está hoy Marvel? Después de veintitantas películas y múltiples series en Disney Plus. Ahorita es una porquería el universo cinematográfico de Marvel. Pues, ¿para dónde irá esto? Y es que, de veras, la relación no es nada incongruente, ni mucho menos. Porque incluso esta película tiene poscréditos. Y son poscréditos exactos como los hace Marvel. Que realmente no sirven de nada, pero te dieron un fanservice. Entonces, sí, la verdad yo creo que este universo se va a ir cayendo a pedazos poco a poco. Pero aún así, la película no es buena. Pero tampoco es espantosa. Yo le pongo una calificación de dos y media estrellas de cinco. Creo que es una película bastante mediocre. Pero, si no tienes absolutamente nada que hacer, puede ser un buen divertimento. Así que esa es la crítica que les tenía para hoy. Si les gustó el video, pónganle like. Si no, pónganle dislike. Pónganme sus comentarios. Y acuérdense, suscríbanse al canal. Es gratis. Y píquenle a la campanita para las notificaciones. Al final les dejo las redes sociales para que nos sigan. Y como siempre, aquí en el canal, vamos a seguir subiendo más material. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!